Lo bueno, queridos patitos, tenemos la revolución silenciosa, un título un poco pretencioso, pero que puede ser un clickbait sabrosón e interesante para esta película que he podido ver a través de este Amazon Prime Video, en el que se plantea qué es lo que nos hará libre, la educación, el trabajo, que era más o menos lo que ponía en ciertos elementos del Estado Alemán entre 1933 y 1945, estamos en Alemania Oriental, una premisa básica, República Democrática Alemana, una escuela, Stalin, que tiene el nombre de Stalin, el de la mención respecto de que en 1953 fue la muerte de Stalin y en 1956 fue el discurso secreto del camarada Nikita Sergeyevich Khrushchev, que no se supuso hasta tiempo después y que evidentemente tiene larga historia respecto del hecho de que no denunciaba los hechos de Stalin en sí, en su globalidad, sino los hechos de Stalin producidos contra la nomenclatura, lo cual ciertamente nos llevaría a por lo menos una trinidad de libros referidos a la situación de Rusia barra la Unión Soviética en el siglo XX, como pueden ser el primero, la nomenclatura de Michael Volsensky, el segundo, el rompehielos de Víctor Suborov y el tercero, la impotencia del poder de Ruslan Hasbulatov. Tres libros imprescindibles junto al archipelago Goulag, del camarada Solzhenitsyn. Recordemos, al final de sus días, Solzhenitsyn fue putinejo, a partir de los años 90 en su fin de ciclo. Pero bueno, esta dislexión creo que es interesante acerca del hecho de leer a todos y de todo. Pero sí, año 56, República Democrática Alemana, y nos encontramos con la situación en Hungría. Una peste. Recordemos, las cosas tienen su espejo y está pasando la crisis de Suez en esos momentos. Pero en el ámbito del otro lado del telón de acero está sucediendo el tema en Hungría. Y, de alguna manera, se enteran los estudiantes de una clase de este colegio, aparentemente para privilegiados, aparentemente, más o menos, con sus más y sus menos, dentro del esquema de la situación en la educación en la República Democrática Alemana. En un momento dado, a través de Edgar, que es un pariente de uno de los estudiantes, le escuchan noticias acerca de la situación en Hungría. Pero, previamente, Kurt y Theo han ido para ver unas domingas, sí, 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 unas domingas, en un cine de Alemania occidental, en Berlín occidental. Lo mismo que la gente iba a Perpiñán, incluso a comienzos de los años 70, o cruzaba hacia Endaya, Biarritz, un poquito más arriba, en Bayona, a ver pilingas y domingas y todo lo que uno pueda pensar en el destape, antes del destape en el cine español, después de la muerte en la cama de Paquita la Culuna, pues, claro, no solamente pasaba en el nodo, no solamente pasaba en el Estado español, el dar noticias previamente. Recordemos, la Segunda Mundial, por muy poco, pudo haber sido una noticia para la televisión. La televisión no llegó, sino en medio de masas, para después de la Segunda Mundial. Pero, los inventos no son de un día para otro, y estuvo ahí, la chispa, para establecer lo que luego, finalmente, sí fue la guerra de Corea, y sobre todo la guerra de Vietnam, una guerra televisada, y por eso los estadounidenses tienen esa situación, sobre todo teniendo en cuenta que la prensa, que estaba imbuida del escenario, no había ningún control, ni cosas que luego se han aprendido para la restricción de la información. ¿Por qué digo esto? Pues porque, evidentemente, en esta película, en el fondo, se establece la idea de, esto es así porque yo tengo el poder y tú no. Y la primacía del Estado en la República Democrática Hermana, establecía que el único vehículo, la única vía posible para el establecimiento de una carrera política, social, económica, de cualquier ámbito, de la construcción de la personalidad, solamente podía ser verificada por el Estado. Y el Estado era el SED, el Partido Comunista, más el Partido Socialdemócrata, reunificados en el Partido de la Nación de la República Democrática Hermana. La parte libre. ¿Por qué es interesante? Porque más allá de este esquema general, nos encontramos con una clase, con todas las vicisitudes, de una película que no he comentado, como es Arriba Azaña, y de una película que sí he comentado, como es la película del Club de los Poetas Muertos. Depende del sistema, depende de la potestad, depende del origen. Ciertamente, ¿cómo se sabe qué ha pasado y por qué ha pasado? Porque simplemente han dejado pasar el tiempo. Y el profesor de historia, en ese minuto, está diciendo, ¿por qué nadie responde a la pregunta que estoy haciendo? A esta clase que ha comenzado ya. Porque evidentemente no pueden hacer una protesta pública. Declarar. No hacen de tapadillo. Hasta que Erick saca la rabia, porque ve que la cosa puede ir a más, y dice, ¿por qué es? Es una protesta. Pero no dice nada más. O sea, te dice el título de lo que puede ser. Es una protesta. Pero puede ser una protesta por el estilo de Derracoche, por el periodo elegido, en 1918 el Partido Socialdemócrata, cosa que no nos dicen exactamente. Pero sería interesante debido a que la lucha más auténtica no fue entre rojos y pardos. La lucha más dolorosa fue entre socialdemócratas y comunistas, en los años 20 y 30. En Alemania. En las calles. Pero es mejor. Hacerlo binario. Porque si no, habría un tribote. Estaríamos metiendo a los socialdemócratas, a los comunistas, a los nazis. Ah, ¿y el centrum? ¿Dónde metemos el centrum? Y la derecha democristiana. Claro. Entonces, estaríamos metiendo un cuadriletro. ¡Ay, demasiado complejo! La madre que me parió. ¿Cómo vamos a hacer tan complejo el asunto alemán? Y además nos meteríamos en las relaciones internacionales. No, no, no. A ver, no, no. Esto hay que simplificarlo. Pero acá está el más tonto del bote. El tonto del pueblo lo elija. Claro. El bando en donde debe estar. Y para estar en el bando correcto, debe estar todo el resto en el bando incorrecto. Al otro lado. Cobalt. En el año 56, todo Occidente es fascista. El austríaco, que es periodista y que cuenta lo que está pasando, es un fascista. Entonces, Korgal Adenauer, que es canciller de la República Federal Alemana, también tiene que ser un fascista. Los Estados Unidos, Reino Unido, Francia, todos son los fascistas. La OTAN es fascista. Todos fascistas, menos los que están de este lado. Recordemos, 1926, antes de la construcción del muro de Berlín. Por tanto, en principio había un libre circulación, de lo que luego se había convertido en el muro de contención antifascista. Porque, claro, todo el mundo quería ir a la República Democrática Alemana. Y eso no podía ser, porque si venían tantos, entonces la República Democrática Alemana se convertiría en un zulo de refugiados capitalistas, y alguno sería un espía que nos metería el influjo del espíritu contrarrevolucionario, como en las ondas, lo hace Rías, la radio americana, que miente. Y, claro, es un elemento bien interesante, también para pensar, cuando dicen, en la radio, entre todas las cosas que nos comentan, ha muerto Ferenc Puskas. Ferenc Puskas. Recordemos, en ese momento hubo un mundial, en esos años, en otro orden de cosas, el partido entre la Unión Soviética y Hungría, en Waterpolo, que fue también objeto de una película, y que es un momento también bien interesante para reseñar. No, en este caso, porque la película no habla de eso, no habla de otras cosas, pero sí, el hecho de que Hungría no vio morir a Ferenc Puskas, pero Ferenc Puskas sí fue objeto de represalias, hasta el punto de que no pudo volver a Hungría, hasta 1981. Por lo tanto, es cierto que esa radio Rías se utiliza un elemento de movilización debido a la popularidad de Ferenc Puskas. Sí, hay un trasfondo acerca de la posibilidad de la represalia que hubo, no asesinato, no muerte, pero sí, respecto de la situación de Ferenc Puskas y sus posibles ideas y sus posibles conductas. sí, y lo hubo, y lo hubo. Problema para los protagonistas que evidentemente si solamente una radio, en este caso Rías, es la que transmite la supuesta muerte, entonces, si alguien se hace con aquel momento y lugar de lo de Ferenc Puskas, entonces, es que alguien, alguien ha escuchado la radio prohibida. Recordemos, si tú eres del Estado Español, entonces, si escuchabas la radio piranaica, entonces, estabas en el lado incorrecto de la historia. Si escuchaba Radio Escadín en directo desde el norte de los Pirineos o desde Caracas unos años después, estabas en el lado incorrecto de la historia. Hasta que, después de 1975, la historia se realineó y volviste a estar en el lado correcto de la historia. Prolijan estos detalles. Detalles en los que lo primordial son los alumnos, su vivencia, y por eso puede venir bastante bien la introducción de esta historia con esos detalles acerca de lo que ha pasado para situarse y solo tengo teniendo en cuenta de que varias de las plantillas utilizadas en la película porque eran utilizadas en aquel momento se han vuelto a utilizar en conflictos posteriores. Incluso cuando la Unión Soviética ya no desapareció, cuando la República Democrática Alemana no solo también desapareció, sino también cuando ni siquiera el esquema comunista o socialista ya no es moderna de cambio en el ámbito occidental ni en el mundo. Pero sus esquemas de planteamiento de ejes de conflicto sí siguen estando ahí. la idea de que lo que yo digo es la verdad y cualquier cosa que se confronte es contrarrevolucionario. Hasta el punto de que Nicolás Maduro ha dicho que TikTok es contrarrevolucionario y está aliado de los fascismos. Ojo, TikTok es propiedad de los chinos. Los chinos supuestamente son aliados de Maduro. Supuestamente. A pesar de que los chinos tienen intereses petroleros en la Guyana seguida. Esa Guyana que Maduro del imperialismo del chavismo del siglo XXI quiere conquistar debido a que han sido incapaces de mantener los 3,5 millones de barriles diarios de petróleo que bombearon el chavismo y que a partir de 2013 fueron bajando bajando hasta los 650.000. Ahora deben de andar por unos 850.000. Pero Guyana está a la par. Está a la par. Con lo cual estas mentiras es que vienen por nuestro petróleo. Petróleo hay mucho en el mundo todavía. Incluso en tus vecinos. En 2022 Colombia se acaba un poquito más de crudo que Venezuela. Colombia. Con lo cual ojo cuidado porque estas cosas hay que ir a la verdad. ¿Y cómo se hace? Como le dice Edgar estoy de acuerdo respecto de lo que el director te ha dicho. Tío. Es la adhesión al régimen lo importante. Sobre todo cuando es un régimen de partido único y que es un sistema bueno lo dice respecto a todos porque es un poquito acrata un poquito anarquista pero es bien consciente del mundo en el que vive ¿sabe? Y por eso resulta curioso que cuando le van a buscar porque alguien se ha ido de la lengua no nos dice nada ni de lo que pasa ni de lo que deja de pasar porque a fin de cuentas podían haberlo dejado pasar es simplemente un minuto de silencio pero son personas demasiado importantes para sembrar esa semilla de discordancia de discrepancia de disidencia el sistema parece no tolerarlo lo cual casa muy mal teniendo en cuenta de que aparentemente la República Democrática Alemana tenía unos partidos que sumaban como un 15% de la asamblea legislativa unos agrarios un poquito de CDU por ahí que hacían la idea de que era un sistema pluripartidista ahí está el asunto empiezan a rascar empiezan a buscar a ver quién ha sido cómo ha sido por qué ha sido conociendo hasta los últimos detalles y es que Edgar cuando se plantea esta explicación de a ver cómo lo resuelven les dice os habéis convertido en enemigos del sistema porque más allá de que estáis con los húngaros o no estáis con los húngaros hayáis sido solidarios o no estáis con con el asunto de la memoria de Feren Puskas o no habéis tomado una decisión de libre pensamiento y eso él dice que ningún sistema está dispuesto a hacerlo pero la diferencia entre las resoluciones de dos historias como es el club de los putas muertos y aquí en la revolución silenciosa si hay un momento de oh capitán mi capitán basado en hechos reales según dice el inicio de la película en el que antes previamente ya nos han avanzado esa idea que puede calar en nuestro mundo respecto de nos van a echar a todos nos van a echar a todos eso es muy grave quitarnos a todos la posibilidad de tener un título de tenerlo en ningún lugar de la república democrática alemana lo cual ya es raro el hecho de que menos presiona al director viene la junta escolar luego viene el ministro de educación el ministro de educación de la república democrática alemana eso demuestra una cierta debilidad de verdad que y el padre de Teo está metido en el asunto a pesar de que no nos lo explican no nos lo dicen como es el hecho de la participación en la insurrección de 1953 tres años antes la república democrática alemana berlín oriental estuvo a un pelo de caer pero dirán por insuflo ajeno mi querido amigo autor me dio un libro en la CIA del que se veía claramente que la antena de la CIA en Berlín occidental no se enteró de un pijo en 1953 de nada cuando estaban quemando papeles en Pankow el distrito administrativo en Berlín oriental porque estaban cagados de miedo pensando de que la antena de la CIA estaba al tanto y que estaba suministrando como si fuera la victoria nula en detorno dando no solamente bocadillos sino también otras cosas a los manifestantes estaban a la tumbola a la tumbola ahí a sus cosas no viendo que al otro lado de la pared al otro lado de la tapia había gente que gritaba libertad y a esa gente a esa gente a esos agentes en 1954 se los llevaron a Saigon y allí todo el mundo sabía en la ciudad dónde estaban los agentes de la CIA y quiénes serán los agentes de la CIA lo cual resulta curioso pero está conectado Berlín con Saigon en este momento como muchas cosas de la guerra fría es bien interesante porque como digo el entronque de la situación en la Alemania oriental con lo que ha habido antes en la Tercer Reich la suerte de Prusia si metemos elementos históricos en el bajón porque hay trenes de entrada y de salida al inicio y al final de la película nos encontramos con que están los prusianos está la situación antes de la Primera Guerra Mundial después de la Segunda Guerra Mundial está en los años 20 y 30 está el Tercer Reich está esa lucha que complejizan algunos pero que la Red de A establece la idea de la lucha entre los comunistas y los nazis y que los que no eran comunistas eran fascistas y que casa muy mal cuando se descubre una situación en los campos en Schausen del padre de Teo o el padre Curil Luterano que fue el sustituto de la madre cuando perdió al primer marido sino el primero que estaba en la Rote en la vamos en el ejército oculto rojo que estuvo mucho antes de la Rote Capel que fue más o menos un sustituto pero claro es que en Marseille en George Marseille en 1940 fue colaboracionista con los nazis en Francia hay que decirlo de manera clara el partido comunista francés lo fue fueron amiguis entre 1939 y 1941 en 1941 en marzo abril en Molotov estaba diciendo que hay que respetar al nacionalsocialismo incluso el primero de mayo en Moscú estas cosas no les gustan a los comunistas sacarlo y fue el secreto el de estado y el hecho de que el padre de Teo en Schachefhausen deletara a algunos de los camaradas también puede resultar el hecho de que el suegro del padre de Kurt era un Bafen SS y para cubrir una cosa hay que lavar otra lo cual igual el padre de Kurt que agravó del presidente de la comunidad local vamos a la calle por decirlo de manera más fina tuvo que tapar la situación familiar del padre de su mujer con la relación de alguien que podía haber tenido o no una situación para hacerse ojitos con los nuevos amos por tanto ojo cuidado con las cosas que se pueden hacer o decir en tanto en cuanto empiezas a jascar en esta película que parece un poquito naif un poquito sencilla un poquito pero claro en la situación familiar van incrustando elementos bien interesantes acerca de quién y por qué no pudieron estudiar a quién se les reserva el derecho de estudiar el hecho de trabajar en las fábricas en la sidrometología las segundas oportunidades pero condicionadas por tanto es bien interesante esa situación de disidencia controlada siempre que esté en su cuadrante hasta que salen a la presta como el tema de Edgar que bueno igual saben o no saben porque la casa se la quemaron los soviéticos cuando entraron en el 45 esos son semillas de uno de continuado en el que el estado es el único que puede juzgar es el único que puede evaluar por tanto en esa historia de la zona oriental de Europa central y oriental nos encontramos con Casablanca Teherán en 1943 nos encontramos con Yalta y Poznan en 1945 las promesas de Yalta no se cumplieron en Poznan ni después en Checosovakia en 1948 a pesar de que dos años antes había habido un 38% de votación comunista y estaban establecidas unas elecciones para unos meses después en enero del 48 hubo un golpe de estado para la toma del poder por supuesto la república democrática no tuvo nada de esto cuando en Yalta se establece la idea de unas elecciones libres en Polonia estas elecciones libres no serán ni después de Poznan sino después de la caída del muro en 1990 la situación en Rumanía en Bulgaria en Hungría hay libros que establecen este periodo como las promesas de libertad después después de la desocupación respecto de los anteriores ocupantes los nazis y la idea está inserta en compararles a la policía que establece la república democrática y le manejó con los Gestapo está bien tirado respecto de hasta el punto de los métodos hasta qué punto la vieja jajidad hasta qué punto la perspectiva hasta qué punto la interpretación hasta qué punto la visualización hasta qué punto el control hasta qué punto la verticalidad hasta qué punto la construcción de la realidad de la sociedad de los individuos es algo que hermana mucho más de lo que pudo parecer el tercer rey y al comunismo de estilo soviético estalinista hasta el punto de que nos contamos con esta situación en esta película en donde de los pequeños de los pequeños de los estudiantes de los jóvenes va saliendo de un hecho puntual disruptivo que pudiera uno incluso disculpar precisamente esa idea de que haciendo cuentas era simplemente porque somos muy de fútbol nos gusta mucho frepúscas y nos hemos enterado que ha muerto pero quien quiere buscar más allá y esto en algún momento se dice si alguien en algún momento se sale del guión y lo pasa y pasa van a empezar a preguntar y esto de donde lo supiste quien estaba escuchando la radio donde estabais escuchando la radio una investigación profunda y detallada que los totalitarismos sea quien sea el totalitario tiende a hacerlo tiende a buscar todo tipo de soluciones todo tipo de resoluciones todo tipo de informaciones para tener a todo el mundo controladito como vemos por ejemplo la otra película que también está comentada en el canal como es la vida de los otros de 2006 esos miembros de la Stasi que tenían controlados en aquel caso incluso con intereses particulares lo mismo que en esta película vemos ciertamente elementos de intereses particulares y avizoramos también elementos que serán importantes luego en los años 80 como es el tema de los pastores protestantes luteranos a la hora de la protección de las protestas en Leipzig en 1989 aquí establecen la idea de que saben perfectamente lo que va a suceder y Edgar si está en la cárcel siendo homosexual va a sufrir mucho ojo cuidado lo mismo que hubiera sufrido por la ley de vagos y mareantes que habría vivido en España en el 56 tan malo era ser homosexual en la España de Franco que en la RDA en 1956 lo digo para que la gente piense que la captura de Estado y el totalitarismo son indiferentes respecto de ah es que somos de izquierdas entonces es todo chachi piruli o lo de izquierdas es malo y por lo tanto los de las derechas son más comprensivos no ni unos ni otros por tanto una película interesante como iniciación al asunto del totalitarismo a como la realidad para los estudiantes en esa república democrática alemana de 1976 establecía su control férreo y que si estaban dispuestos a todo están dispuestos a sacrificar todo por lo tanto la racionalidad no es un valor absoluto la irracionalidad puede abrirse camino y que cuando uno tiene el esquema de pensamiento respecto de las situaciones que vemos en esta película con un esquema accidental actual está equivocándose y es un elemento que es complicado pero hay que tratar de acompañar la película con un modo de pensar respecto de lo que sucedía entonces y por qué sucedía entonces y el esquema de pensamiento que sucedía entonces eso sí esta gente que no puede pensar así puede vivirlo en Pyongyang en este 2024 váyanse a Corea del Norte y verán las cosas que podían vivir estos chicos en la República Democrática Alemana en 1956 o de momento hasta un nuevo aviso en Caracas o en La Habana por tanto es un elemento bien interesante para señalar para mostrar un camino que debe abrirse a través de los libros de los documentales de propuestas de conocimiento y reconocimiento de qué era aquel momento año estadío y lugar en Europa en la República Democrática Alemana en ese lado del telón de acero y entender que cualquier elemento disruptivo por muy pequeño que pudiera ser iba a ser atacado y se iba a intentar destruir por tanto recomiendo ver la película que la gente valore por sí misma la película y sin más está en Amazon Pre-Video sin más que dos patitos es que hay casco agur vero bat betigepean que Gracias por ver el video.